Oración de la mañana Oración de la mañana La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Igno El agua pura Don de la mañana Da a los ojos el brillo de la vida Y el alma se despierta Cuando escucha Que el ángel dice Cristo resucita ¿Cómo quieren las venas de mi cuerpo Ser música Ser cuerdas de la lira Y cantar Salmodear como los pájaros En esta Pascua Santa La alegría Mirad cuál surge Cristo Transparente En medio de los hombres Se perfila Su cuerpo humano Cuerpo del amigo Deseado Serena compañía El que quiera palparlo Aquí se acerque Entre con su fe En el hombre que humaniza Derrame su dolor Y su quebranto De riendas al amor Su gozo diga A ti Jesús ungido Te ensalzamos A ti nuestro Señor Que depositas tu santo Y bello cuerpo En este mundo Como en el campo Se echa la semilla Amén Salmo 79 Antífona Yo soy la vid Ustedes los sarmientos Aleluya Pastor de Israel Escucha Tú que guías a José Como a un rebaño Tú que te sientas Sobre querubines Resplandece Ante Efraín Benjamín Y Manasés Despierta tu poder Y ven a salvarnos Oh Dios Restáuranos Que brille tu rostro Y nos salve Señor Dios de los ejércitos ¿Hasta cuándo estarás airado Mientras tu pueblo Te suplica? Le diste a comer llanto A beber lágrimas A tragos Nos entregaste A las disputas De nuestros vecinos Nuestros enemigos Se burlan de nosotros Dios de los ejércitos Restáuranos Que brille tu rostro Y nos salve Sacaste una vid De Egipto Expulsaste a los gentiles Y la trasplantaste Le preparaste el terreno Y echó raíces Hasta llenar el país Su sombra cubría las montañas Y sus pámpanos Los cedros altísimos Extendió sus armientos Hasta el mar Y sus brotes Hasta el gran río ¿Por qué has derribado su cerca? Para que la saqué En los viandantes La pisoteen los jabalíes Y se la coman las alimañas? Dios de los ejércitos Vuélvete Mira desde el cielo Fíjate Ven a visitar tu viña La sepa que tu diesta plantó Y que tú hiciste vigorosa La han talado Y le han prendido fuego Con un bramido Hazlos perecer Tu mano proteja a tu escogido Al hombre que tú fortaleciste No nos alejaremos de ti Danos vida Para que invoquemos tu nombre Señor Dios de los ejércitos Restáuranos Que brille tu rostro Y nos salve Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Yo soy la vid Ustedes los herramientos Aleluya Cántico Isaías Capítulo 12 Antífona Sacarán aguas con gozo De las fuentes de la salvación Aleluya Te doy gracias Señor Porque estabas airado contra mí Pero has cesado tu ira Y me has consolado Él es mi Dios y Salvador Confiaré y no temeré Porque mi fuerza y mi poder Es el Señor Él fue mi salvación Y sacarán aguas con gozo De las fuentes de la salvación Aquel día dirán Den gracias al Señor Invoquen su nombre Cuenten a los pueblos Sus hazañas Proclamen que su nombre Es excelso Tañan para el Señor Que hizo proezas Anúncielas a toda la tierra Griten jubilosos Habitantes de Sion Que grande es en medio de ti El Santo de Israel Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sacarán aguas con gozo De las fuentes de la salvación Aleluya Salmo 80 Antífona El Señor nos alimentó Con flor de harina Aleluya Aclamen a Dios nuestra fuerza Den vítores al Dios de Jacob Acompañen Toquen los panderos Las cítaras templadas Y las arpas Toquen la trompeta Por la luna nueva Por la luna llena Que es nuestra fiesta Porque es una ley De Israel Un precepto Del Dios de Jacob Una norma establecida Para José Al salir de Egipto Oigo un lenguaje Desconocido Retiré sus hombros De la carga Y sus manos Dejaron las puertas Clamaste en la aflicción Y te libré Te respondí Oculto entre los truenos Te puse a prueba Junto a la fuente De Meribah Escucha Pueblo mío Doy testimonio Contra ti Ojalá me escucharas Israel No tendrás Un Dios extraño No adorarás Un Dios extranjero Yo soy el Señor Dios tuyo Que te saqué Del país de Egipto Abre tu boca Y yo La saciaré Pero mi pueblo No escuchó mi voz Israel No quiso obedecer Los entregué A su corazón obstinado Para que anduvieran Según sus antojos Ojalá me escuchara Mi pueblo Y caminara Israel Por mi camino En un momento Humillaría A sus enemigos Y volvería Mi mano Contra sus adversarios Los que aborrecen Al Señor Te adularían Y su suerte Quedaría fijada Te alimentaría Con flor de harina Te saciaría Con miel silvestre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén El Señor Nos alimentó Con flor de harina Aleluya Aleluya Lectura breve Romanos capítulo 8 Si Cristo está en ustedes Aunque su cuerpo haya muerto Por causa del pecado El Espíritu tiene vida Por la justificación Y si el Espíritu de Aquel Que resucitó a Jesús De entre los muertos Habita en ustedes El mismo que resucitó A Cristo Jesús De entre los muertos Vivificará también Sus cuerpos mortales Por obra de su Espíritu Que habita en ustedes Responsorio breve El Señor El Señor ha resucitado Del sepulcro Aleluya Aleluya El Señor Ha resucitado Del sepulcro Aleluya Aleluya El que por nosotros Colgó del madero Aleluya Aleluya Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo El Señor Ha resucitado Del sepulcro Aleluya Aleluya Cántico evangélico Antífona El Padre ama al Hijo Y ha puesto en sus manos Todas las cosas Aleluya Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza De salvación En la casa de David Su siervo Según había predicho Desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libras de temor Arrancados de la mano De los enemigos Los sirvamos Con santidad y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Por la misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén El Padre ama Al Hijo Y ha puesto En sus manos Todas las cosas Aleluya Preces Oremos confiados A Dios Padre Que quiso Que Cristo Fuera la primicia De la resurrección De los hombres Y aclamémoslo Diciendo Que el Señor Jesús Sea nuestra vida Tú que por la columna De fuego Iluminaste A tu pueblo En el desierto Ilumina Hoy Con la resurrección De Cristo El día Que empezamos Que el Señor Jesús Sea nuestra vida Tú Que por la voz De Moisés Adoctrinaste A tu pueblo En el Sinaí Haz que Cristo Por su resurrección Sea hoy Palabra de vida Para nosotros Que el Señor Jesús Sea nuestra vida Tú que con el maná Alimentaste A tu pueblo Peregrino En el desierto Haz que Cristo Por su resurrección Sea durante este día Nuestro pan de vida Que el Señor Jesús Sea nuestra vida Tú que por el agua De la roca Diste de beber A tu pueblo En el desierto Por la resurrección De tu Hijo Danos hoy parte En tu espíritu De vida Que el Señor Jesús Sea nuestra vida Amén 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 Por Jesús Hemos sido hechos Hijos de Dios Por eso Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Te pedimos Señor Que los dones recibidos En esta Pascua Den fruto abundante En toda nuestra vida Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén 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 Gracias por ver el video.